DJ Jan Porque me miran esos ojos que algo están buscando y hacen blanco en mi Suave que me están matando amor, suave que me vuelves loco amor Porque te quiero tanto niña, dime lo que has hecho pa' quererte así Y nunca quiero que te vayas, yo solo quiero que me quieras tú, tú, solo tú Que llegas a mi vida y me das la luz Para ti puede que yo no sea nada, pero tú eres todo para mí Suave que me están matando, que estás acabando con mi corazón Es un deseo que me está llamando y no lo puedo controlar porque Es tu mirada que me vuelve loco, es tu mirada que me contamina Es tu mirada que me está matando amor y aunque no quiera siempre me domina Es tu mirada que me vuelve loco, es tu mirada que me contamina Es tu mirada que me está matando amor y aunque no quiera siempre me domina Pero es mi amor de esta manera, no sé cómo tú quieres que te quiera Pero esta noche te lo doy todo, sin importarme morena Aunque tú no me prefieras en mi corazón, tú sigues siendo mi curandera Y yo te juro que no entiendo nada, cuando yo sello tu mirada Pero mi niña, que tienes, que siento que tu amor no me conviene Será que me tiene embrujado y no le puedo dar velado Suave que me estás matando, que estás acabando con mi corazón Es tu deseo que me está llamando y no lo puedo controlar porque Es tu mirada que me vuelve loco, es tu mirada que me contamina Es tu mirada que me está matando amor y aunque no quiera siempre me domina Es tu mirada que me vuelve loco, es tu mirada que me contamina Es tu mirada que me está matando amor y aunque no quiera siempre me domina Es tu mirada que me está matando amor y aunque no quiera siempre me domina Es tu mirada que me está matando amor y aunque no quiera siempre me domina Es tu mirada es como el sol que alumbra, que quema, con sutileza me enciende las venas Es tu mirada que me está matando amor y aunque no quiera siempre me domina Cuando tu me miras, miras entera todo el barrio y la vecina Es tu mirada que me está matando amor y aunque no quiera siempre me domina Ay mira yo quiero llevar a la corte esa mirada tuya que es asesina Es tu mirada que me está matando amor y aunque no quiera siempre me domina Siempre me domina tu mirada, siempre me domina Es tu mirada que me está matando amor y aunque no quiera siempre me domina Siento que me voy perdiendo dentro de tus ojos Siento un hechizo que enamora mi sentido Mujer, siento que tu cuerpo me envuelve, me llama Es tu mirada que me ha matando amor y aunque no quiera siempre me domina Siento que salió volando mi conciencia atrás de ti